... Hoy estamos muy positivos con los resultados deportivos. Obviamente hay que seguir enfrentando semana a semana, mes a mes, a todos los acreedores, en el buen sentido, enfrentando, porque somos una directiva muy responsable, en la cual siempre estamos en conversaciones, dando la cara y asumiendo nuestras responsabilidades. Así que en ese aspecto vamos avanzando cuando ya se lleguen a acuerdos importantes, caso Zárate, la reactivación de Boca, como ya he mencionado, y diferentes temas pormenores, Ormedo con Godoy Cruz, etc. Daremos la comunicación respectiva. Comunicar, hemos llegado a las buenas relaciones que tenemos con el club River de Ecuador, que también gran parte de la hinchada barcelonista se va a dar cita el día viernes próximo, 7.45 en el Chucho Benítez. Entonces nos han permitido vender las entradas para facilitar a la hinchada barcelonista en puntos nuestros, como Pollos a la Brasa Barcelona, en HRNET y en el Chucho Benítez, propiamente he dicho, de 10 a la mañana a 6 p.m. Los costos me mencionan, 10 dólares la general, 15 la tribuna y la invitación. En humor, se mencionaba que la compañía Moconsa, que es la que administra el Estadio Monumental, quedaba afuera. Después ustedes lo aclararon ahí en la cuenta de Twitter, pero siempre es bueno escuchar su voz y cuál es su pronunciamiento al respecto. Ya está aclarado, ya difundimos un mensaje institucional en la cual estamos llevando una transición muy amistosa, amigable, con gente que ha trabajado muy bien por la institución. No nos olvidamos cuando se construyó el Estadio, en la administración, etc. Así que en ese aspecto no tenemos ningún inconveniente. Vamos llevando una transición muy amigable, amistosa, como se difundió en las redes institucionales el día de ayer. Una gran formación de jugadores. ¿Qué medidas se estarían tomando por parte de Barcelona para evitar que en el equipo se filtren este tipo de casos, de que existan jugadores en los que haya con mayor edad, que no estén correctamente inscritos? Una de esas y la otra, no sé cuál de los directivos nos puede ayudar. Con el caso de la Edvisión, ¿cómo quedó o cómo se está manejando todavía el caso de la pantalla en el Monumental? Gracias. Es una muy buena pregunta. Buenos días a todos. Nosotros tenemos 14 años de experiencia en este trabajo y nos ha tocado lidiar con estos temas. Cuando hay una duda, directamente ante la ecuatoriana presentamos los papeles y se hace una investigación. La Federación Ecuatoriana tiene un departamento de investigación por los hechos sucedidos en el pasado. Y lo que hacemos es eso, fundamentalmente. Es remitirnos directamente al ente que rige el fútbol ecuatoriano para que habilite al jugador oficialmente. Y si nos ha pasado que hemos traído chicos de provincias y ha sido rechazado por un tema de documentación, entonces, lamentablemente, tiene que regresar. Pero eso es un tema que entre todos tenemos que limpiar al fútbol ecuatoriano. El caso que se trata, o que se está tratando y que se referían al día de ayer, es mucho más grave. Porque intencionalmente hay gente que falsifica documentación para sacar un rédito, no solo deportivo, sino económico, que me parece lamentable. Y, por supuesto, hay que señalarlos. Con respecto a la segunda pregunta.